¿Se podría decir, Juan Martín, que eres la mano derecha del enólogo? Tendría que decirlo el enólogo, pero sí, si él lo dice, podría ser. Nosotros le hacemos el trabajo al enólogo, eso se podría decir. Aprovechemos que el enólogo no tiene en ese momento ningún arma. Aprovechemos que no está. Nosotros hacemos la mitad del trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? La mitad del trabajo quiere decir que en el ciclo de la vida, nosotros nos preocupamos desde que brota hasta entregar la uva. Mucha gente conoce primero al enólogo que conocer al resto de los que trabajan en una bodega, siendo todos muy importantes para producir el vino. Pero el enólogo ha ganado renombre, su título ha ganado nombre, y se conoce un vino y detrás el que lo hizo. Pero el caso tuyo, por ejemplo, es importante también la parte agrícola. Sí, claro. El crecimiento de la planta. Hay un tema ahí de conocimiento. Los enólogos son muy importantes, así como es muy importante el gerente, y así como es muy importante el viticultor. La diferencia es que a la mesa llega el vino y no llega la uva. Si llegara la uva, yo sería muy famoso. Sería muy conocido e iría a las ferias y todo. Pero no llega la uva, llega el vino. Entonces el que da la cara es el enólogo. Colombia es un país que puede tener hasta dos cosechas al año. ¿Por qué no se cosecha vino en Colombia? ¿Por qué no se produce vino en Colombia? ¿Por qué Chile no se va y deja todo y se va para Colombia a producir dos al año? A ver, hay dos temas ahí. Hay un tema que es netamente vitícola, que es el ciclo de la vid. La vid es una planta que existe hace miles de años y tiene un ciclo. Un ciclo que en primavera brota, crece, florece, viene la inducción de esas flores, después cuaja, esas flores tienen un grano, eso madura, se cosecha. Cuando se cosecha, las hojas caen, la planta duerme, acumula sus reservas para brotar a la primavera siguiente. Y eso es así porque esta planta funciona así. ¿La puede hacer funcionar de otra manera? Sí la puede hacer funcionar de otra manera. Ahora, la calidad de esa uva no va a ser la misma, porque la planta no está trabajando como debe de trabajar. Quiere decir que yo sí puedo sembrar la vid en Colombia. Lo que no sé es qué tipo de vino o qué clase de vino en calidad voy a tener. Sí, y además cuánto tiempo vas a poder tener esa calidad. Porque como la planta la estás haciendo trabajar en una condición climática, que no es la que la planta debe de trabajar, la planta no te va a dar lo que te tiene que dar, porque no está trabajando como debe de trabajar. Finalmente, lo importante no es que tú, como ingeniero agrícola, le entregues al enólogo una uva que tenga las características para producir el vino que él quiere. Eso es lo importante. Eso es lo importante, pero para producir esas características tiene que trabajar, la vid tiene que trabajar como está hecha para trabajar. Con todo el gusto.